Mi apodo es Cacuili y vengo de Sabanayana. Mi nombre es Cacuili y vengo de Sabanayana. Mi nombre es Cacuili, vengo de divino de cerveza de galletas. Mi nombre es Cacuili, vengo de rides para el gallet. Mi nombre es Sara y vengo de Calle Mi nombre es Alexa y vengo de Las Marías Mi nombre es Alexa y vengo de Las Marías Muy bien Alexa Mi nombre es Rosanji y vengo de Las Marías Mi nombre es Rosanji y vengo de Las Marías Muy bien, excelente, bien ¿Qué hacemos con el lápiz? El lápiz nos ayuda a fortalecer la martíbula A fortalecer las cuerdas vocales Y cuando usted se va a expresar Uno parece que tenga un guineo en la boca Entonces, ¿Qué sucede? Se habla claro Y este es un ejercicio que podemos hacer Todos los días Y para las chicas, les voy a decir Ustedes hacen este ejercicio Y esta papada se queda en su lugar Fortalece todos estos músculos Así que, usen el lápiz para hablar Hasta para regañar si ustedes lo quieren Ok 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.